Quisiera subir, su 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 subirme, subir hasta el cielo, yo contigo quiero Quisiera subir, su 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 subirme, subir hasta el cielo, yo contigo quiero Quisiera subir, su 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 subirme, subir hasta el cielo, yo contigo quiero Cuando tú me besas, como tú me besas, llueve por mi cuerpo, estrellas traviesas y cuando tus labios...